Bueno, y ante los sucesos violentos ocurridos en el barrio Canta la Rana de los Tres Brazos en Santo Domingo Este, residentes en la zona conocida como La Lila, afirman que en la demarcación hay paz y seguridad y que los males del sector se registran en otras zonas. Anobi Delgado está en directo con los detalles. Adelante Anobi, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Los hechos violentos en sectores del municipio Santo Domingo Este, entre estos, los Tres Brazos, se producen en zonas específicas. Así lo aseguran residentes en la zona conocida como Lila del referido sector, donde dicen sentirse afectados por las calificadas negativas consideraciones de que en su barrio no hay paz. Andan para todos los lados, aquí, libre, aquí. Uno se siente como que uno está ahí, en el desierto donde estaba ahí Eva, a confianza libre. Por ahí no salgo, no se demandan. Este lunes, agentes pertenecientes a varias unidades de la Policía Nacional estuvieron en la comunidad. Sus residentes negaron la existencia del toque de queda y otras limitaciones. Aquí la policía está trabajando, haciendo su trabajo como hasta ahora lo ha hecho. Y como debe ser, a ellos le corresponde hacer el trabajo y lo están haciendo. La policía está cooperando con su labor, prudentemente, respetando el derecho de Ebritín, de todo el mundo. En el barrio La Lila, allegados de uno de los muertos, encanta la rana. La semana pasada esperan justicia. No se sabe matar, no se sabe porque los delincuentes que mataron a mi esposo no han aparecido. El dirigente político, Julio César Valentín, entiende que el gobierno debe continuar con los esfuerzos de garantizar la paz ciudadana. Debe haber un gran entendimiento nacional para hacer de la seguridad ciudadana el bien colectivo más preciado por la población y deben darse respuestas para seguir reduciendo. No estamos conformes, pero realmente no creo que estemos peor que hace 15 años. El exlegislador, quien dice que se mantiene a la espera de que la Junta Central Electoral le dé reconocimiento a su organización Justicia Social, explicó que lo que sucede en la actualidad con los hechos violentos es que estos tienen mayor visibilidad debido al auge de la tecnología. Retorno al set de Noticias, Telemicro.